La calavera, la catrina, la pelona, la calaca, la parca, la huesuda o el huesudo, todas estas palabras son sinónimos de la muerte, pero usadas de manera divertida cuando los mexicanos escribimos una calaverita. Mi gran amigo Zapoteco, de quien ya les he hablado en otros apuntes, dice que las calaveritas son chistes en versos, pese a que las conoció hasta que coincidimos, y tiene razón, originalmente las calaveritas fueron escritas para denunciar los defectos del patrón, el capataz o el gobernante del porfiriato, aunque hay algún testimonio de que son históricamente anteriores. Lo cierto es que al hacerse populares, las calaveritas asumieron un perfil más amplio y ya dedicadas a cualquier personaje de la comunidad y hasta a los amigos para destacar más bien su personalidad. Reconocer indolentes que, al final de las cuentas, todos esperamos el arribo inevitable de la muerte. Hoy quiero compartir dos calaveritas. Espero que tengan a bien escucharlas. Voy. ¡Hambre tenía la catrina! Y robando de las ofrendas, con mole y hojaldras finas, con todo acabó, de veras. ¡Calaca! ¡Comes con prisa! Un tal Brenis le reclamó. ¡Era mi lonche para Televisa! ¡Devuélveme ya mi honor! La huesuda corrió temerosa, gritando preocupada. ¡Aso! No sea que el Gil me confunda con un guasmole de espinazo. Va la otra calaverita. La parca todos los días ve muy seria las noticias, pero ella necesitaba quien de cerca le informara, y buscó un alma sonriente entre los sets de Televisa, y a Mariloli de frente encontró con Gil entre risas. Dijo el huesudo sin dudas, y admirado de sus uñas, a la del suetercito rojo, yo sí le echo el ojo. Dijo el huesudo sin dudas,